Quiero que hablemos de lo que no se habla de los K-series Lo peor de ellos De verdad que está difícil, oíste Porque, ¿tú sabes qué difícil? Buscarle un defecto a ese motor O sea, el K24, a mi parecer No es más perfecto Porque no es de hierro, a mi parecer ¿Tú crees que los supercargadores perdieron fuerza por nunca evolucionar? Lo que pasa es que el supercargador es muy restringido El supercargador yo creo que llegó a un punto donde ya Tocó techo, pues, como quien dice O sea, supongamos que estos dos puños es la tapa Y el bloque está aquí abajo Cuando tú le das ese acelerador Y es así Mira, otra cosa que yo comprobé es que Te dicen que vienen con esa compresión Con la que te dice el fabricante Pero tú la mides Y de repente no la tienes completa Atención seguidor que me estás viendo ¿Quieres ser el ganador de 100 dólares y una caja misteriosa? Es bien sencillo Los pasos a seguir son los siguientes Tienes que hacer lo que normalmente haces Que es seguirme en todas mis plataformas Me tienes que seguir a mi otro canal de YouTube Como Mose Clips Tenemos que subirle esa cuenta Y eso es lo que queremos Tienes que seguir también en Spotify Y voy a estar escogiendo un suscriptor o un seguidor Al azar Y ese suscriptor o seguidor va a ser el ganador de 100 dólares Y una caja misteriosa ¿Qué va a tener la caja misteriosa? Pues mira, puede ser merch Puede ser piezas para tu carro Pueden ser accesorios Pueden ser un millón de cosas Así que es bien importante que le des like Comparta cada uno de mis contenidos Que comentes Y que me siga en todas mis plataformas Para que así pueda ser el ganador Oh, y ojo, bien importante Tienes que darle seguimiento a cada uno de mis videos Que voy a estar anunciando el ganador En cualquiera de esos videos Es bien importante que me sigas en todas mis plataformas Para que participes Y puedas ganar 100 dólares Y una caja misteriosa que puede tener Como les mencioné Un montón de cosas Así que participa Para que salgas ganando Episodio épico El episodio de hoy promete Así que les advierto desde ahora Que este episodio Va a durar fácilmente Como dos horas Por lo menos Todavía no le prometo Si lo voy a dividir en dos sesiones O simplemente la voy a hacer en una No sé Pero lo que sí le garantizo Es que este contenido Va a quedar a otros niveles Los exhorto A que se suscriban Que le den like Que compartan este contenido Que le dejen saber A todo el corillo Que estamos aquí Haciendo este contenido Si estás viendo este contenido Con el chat live Usa el super chat Participa del super chat Para que así Puedas participar de este contenido Vamos a darle un resumen aquí rapidito Que es lo que va a estar pasando El día de hoy Tengo aquí un invitado Que Es Una persona que Mano Lo conocía Y no lo conocía ¿Qué quiero decir con esto? Lo van a saber ya pronto También A usted le encantan Los temas de los K-series ¿Verdad? Y los temas de K-series Son temas que Es como ese chicle Que tú los mastica Los mastica Los mastica Y nunca se le va a dar sabor Pues así son los K-series Así que hay que hablar de K-series Otra cosa que también Vamos a estar hablando Vamos a estar hablando De B-series Que hace tiempo Ustedes me han preguntado Sobre los B-series Pero Son básicamente lo mismo Que los K-series Pero vamos a dedicarle Un poquito de tiempo A los B-series A los D-series Entre otras cosas más Otra cosa bien importante Que también vamos a estar hablando Vamos a estar hablando Más de lleno Lo que vendrían siendo Cosas Las especificaciones De motores Ya que hubo una controversia En un contenido anterior Donde Explicamos y hablamos Por encimita La diferencia La diferencia entre Un engine assembler Y O una persona Que Que te hace La receta Vamos a estar hablando De eso Y un montón De cosas más Pero Nada Vamos a darle La bienvenida A este invitado Este invitado Viene directamente De Venezuela Hoy nos transportamos A Venezuela Estamos en Dallas Texas Venezuela Los haters dirán Que estamos en Estados Unidos Pero no estamos En Venezuela Dallas Texas Venezuela Aquí tengo Mi invitado A Chuy Chan ¿Cómo estás mi hermano? ¿Cómo estás mi hermano? Bienvenido Bienvenido al canal Un placer tenerte aquí Un placer a ti Un breve resumen De quién es este caballero Este caballero lleva mucho tiempo Bregando con Desde Venezuela ¿Verdad? Con lo que son Todo esto En el mundo Automotriz Este caballero Le da bien duro A los motores K-series En su momento dado Bregaba 4G63 Pero Hoy nos vamos a enfocar más En los motores K-series Que es lo que actualmente Predomina En su resumen Y Vamos a estar hablando De un montón de cosas Bueno ¿Cómo te sientes? Bueno bien Gracias Y Nervioso honestamente Ahorita mismo Yo nunca había estado Sin un podcast oficialmente En verdad Pero Si me comentaste Detrás de cámara Que lo que te hicieron Fue como Que se yo Algo de Si una entrevista Fue corta Y bueno Anteriormente Estuve En un canal de YouTube Pero Pero No No fue tanto El tiempo que estuve ahí Claro 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 Si eso Eso es uno de los temas Que vamos a estar hablando Que Conocer de la materia Y tuviste presencia Hubo una etapa De tu vida En la cual Participaste De un canal de YouTube De un YouTuber Bien conocido En Panamá Y de eso Vamos a estar hablando Ya en breve Pero Primero Lo primero Tenemos que Tenemos que conocerte Muchas Para muchas personas Eres un desconocido Conocido Para otras personas Eres simplemente Un desconocido Exactamente Chuy-chan Sí Háblanos Resúmenos un poquito Tu trayectoria De dónde vienes Que Cómo iniciaste en esto Tu infancia Ok Que te llevó Al mundo de los carros Háblame Bueno Háblame de todo ¿Cuándo fue la primera vez Que Utilizaste una chicharra? Una chicharra No sabes lo que Ok Vamos a hablar Una chicharra Ok Eso va a ser todo el episodio Completo Eso va a ser todo el episodio Cambiando Cambiando tu palabra Ustedes le dicen A las copas Nosotros le hicimos copas Ustedes le dicen cubo ¿Verdad que sí? Sí Exactamente El cubo Lo que tú La 10 Pues la chicharra es El rache El rache El rache Ajá La chicharra Nosotros le hicimos la chicharra Mira Oye Ya este episodio empezó ready Empezó super cool Mezcla de cultura Porque para que ustedes vean Nosotros Mezclamos las culturas Y estamos en todos lados Así que Por eso tienes que dejarme ese like Déjame ese like Mira Quiero que me cuentes eso Todo de ti Todo Pero obviamente En resumido Porque tenemos aquí Tenemos que tratar de cortar lo más que podamos Pues nada Este Nada de Venezuela Un país que Súper hermoso Pero bueno Que actualmente Las situaciones son ¿Sabes no? Difíciles Hoy en día En estos momentos La crisis está a otro nivel Pero para no entrar en detalles Pues nada Básicamente La primera vez que yo veo Esto de los carros Mi papá me lleva A Unas carreras Clandestinas Entre comillas Se hacían en la zona industrial Así se le llama esa zona Allá en Barquisimeto, Venezuela Y Me acuerdo Mi papá en ese entonces Tenía un LTD Un Ford LTD Con sus cositas Accesorios Suspensión Y toda la cosa Sonido Bien Y pues nada Me dice Ni siquiera me dijo Me dijo Vamos allá Y listo Y cuando yo llego allá Por primera vez Que veo Ocho cilindros Que veo O sea Veo eso El humo Los carros calentando llantas Todo eso O sea Eso fue como que Amor a primera vista Flechazo Pero obviamente Las condiciones económicas No te permiten En ese entonces Tener Algo de ya para ya O sea No te permite Tener un carro Enseguida O sea Yo quería prepararme Algo O sea Super Pero las condiciones económicas Obviamente Y más estando en Venezuela Este Pues nada Mi papá Me lleva Veo eso Quedo impactado Y A los años Mi papá Compra Lo que llaman en Venezuela Un Ford Fiesta ¿No? El Ford Fiesta Yo no sé si en Puerto Rico Aquí lo hay Claro Aquí lo hay Pero el nuevo Pero el Fiesta Viejo No Que en Venezuela se llama Le dicen el Carité Diablo No O le llaman El Balita No creo Hasta donde tengo entendido Pues ustedes Dejen los comentarios Si en aquel entonces Existió un Ford Fiesta Pero hasta donde yo tengo entendido Yo creo que para principios de los 2000 El Focus Bueno sí El Focus Pero Fuera de ahí Bueno el Ford Fiesta Fue muy famoso allá Y la competencia Y la competencia del Fiesta Era el Chevrolet Corsa O Chevy Corsa Que en otros lados Se le llama Opel Corsa también Pero Opel Este Y bueno nada Básicamente con ese carro De mi papá Fue que Yo empecé a desbaratar todo O sea mi papá De repente Bajaba una mañana Era una casa de dos pisos Que vivíamos Este El bajaba y vi el carro Como que Ese carro está muy agachado ¿Qué pasó? Bueno El hombre aquí llegó Y picó los espirales Con un esmeril ¿Me entiende? ¿Y por qué el carro está sonando así? Bueno porque este caballero llegó Y le cortó el escape Y así pues Dañándolo Básicamente Yo dañé dos transmisiones De ese carro Y siendo el único carro De la familia O sea era el carro En el que nos movíamos Ese carro mi papá usaba Para el trabajo y todo Y mi papá a veces andaba En ese carro rebotando así Porque Claro La espiral cortaba Hasta lo que se podía No rebota nada La suspensión Y cuando hacían compra Los huevos se rompían todos No, no Bueno pero A veces lo usaba mi mamá Mira esa señora Y la señora con el carro Una huya para allá Una huya para acá Básicamente ese fue el carro Como que Le perdí el miedo A la mecánica pues Y Me daba mucho la mano Con los mecánicos del área pues O sea de donde yo soy Que soy de El Cujiba Y el Indo Sabana Grande Toda esa zona Todas las mecánicas del área Siempre Iba a un Amigo Y hey Vamos a cambiarle esto Vamos a cambiarle allá Aprendiendo en la zona En ese tiempo Había poco internet O poco Poca información De lo que hoy en día hay pues Y entonces Nada pues Básicamente eso O sea Aprendiendo de la calle Básicamente Y dañando yo mismo Ok Vamos Vamos a Hacerle un 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 fast forward Adelantarle un poquito La historia Cuando Porque mencioné bien claro Les dejé saber aquí A los que nos están viendo Que Fuiste Comenzaste con los 4G63 Y todo lo demás ¿Cómo terminaste ¿Cómo terminaste En los Evo? ¿En el Evo? En el 4G63 En el 4G63 El primer 4G63 que yo tuve Fue en un Mitsubishi Galan ¿Verdad? Lo tuve allá en Barquisimeto En Venezuela Y Básicamente fue de oportunidad La persona había chocado el carro Se había mandado a pintar ¿Verdad? Y Luego como que Le perdió el amor Pues digo No lo voy a armar más Lo vende muy barato Yo tenía la plata en el momento Y lo compro Y yo digo Bueno lo voy a empezar más Desbarato el 4G63 Pistones nuevos Toda la cosa Y fue donde lo conocí De hecho ese motor Yo lo armé mal Yo lo admito O sea Es una cosa Hay otros que dicen Ah yo todos mis motores Los he armado buenísimos Yo no he explotado Ni un solo motor Brother En toda tu carrera mecánica No me puedes decir Que tú no has partido un motor Si a ti te dice Si algún mecánico Se llega a topar en este podcast Y te dice a ti Yo no he partido un motor Brother Te está cagando la cara Así lo digo Ajá Porque Así se aprende ¿Me entiendes? Claro Y fue el primer 4G63 Y te estoy hablando Que eso fue En el 2008 Más o menos 2007-2008 Uno no nace sabiendo Y esa es la verdad Exactamente Exactamente Y brother A ese Acéptalo pues Ajá A alguien de que le cuesta Pero Además no pasa nada Vas aprendiendo bro ¿Qué pasa? Ya So 2008 2008 2007-2008 Fue eso Ese fue el primer 4G63 Que yo agarré Y antes de eso Ya yo No es que los conocía a fondo Pero Metía mucha mano Era en el D16 El de Honda El del pueblo Que le digo yo El motorcito del pueblo Porque yo tenía un CVF El que todos han tenido Alguna vez en su vida Exactamente Yo tuve el CVF Antes del Mitsubishi Galan Y ese carro Básicamente Lo vendí Porque en ese momento Yo estaba muy joven O sea Estaba Súper joven En ese tiempo Y yo Lo que trabajaba Y lo poco que Ganaba Era para el carro Yo trabajaba junto con mi papá Y todo eso Y como que bueno Un día me le dieron Un golpe a ese carro Como que le perdí Un poquito el amor Me ofrecieron plata Lo vendí Y ahí fue Dentro del Galan Y ya BR4 ¿Verdad? El Galan Si Era BR4 Así que 4G63 Turbo BR4 Si Ok Después de ahí Después de ahí Brincaste a un Evo ¿Verdad? Después de ahí Cuando yo me mudé A Panamá Yo compré Un CVG8 Sedán Lo compré Estartalado Desarmado Afuera de una casa Por 700 dólares El carro no prende El anuncio decía claramente El carro no enciende Y el título hay que buscarlo Diablo Pues está caro Yo he comprado carros con títulos Y corriendo a 500 dólares Bueno pero escucha Decía Pero yo le garantizo Que tengo el título Y yo bueno Yo me tiré Hasta allá Voy hasta la Casa de la señora ¿Verdad? Y Toco la puerta La señora sale Le ofrezco la plata Y nada La señora me salió Con el título O sea Si lo tenía Simplemente que a lo mejor No sabía dónde Pero si lo tuvo Y nada Compré ese carro Lo reparé Lo mandé a pintar Y toda la cosa Luego lo vendí Compré un motor Compré otra carrocería También del Del CV hatchback Que es El 87 El que viene antes De la EF Que es un AK Esa no es Como la Wagon Como la que es La Wagon Bueno también vino Una versión Wagon Ya Pero este es como Digamos El más cuadradito Que atrás es un faro corrido Y la maletera es como Como plana Como muy chata Si Si ya sé Cuál tú dices Bueno Se supone que yo iba a meter Ese motor ahí Pero no Eh Y nada Tuve un Del Sol También allá en Panamá Y luego Tengo la oportunidad De conseguir El Evo Un Evo 2 Eh Con el motor malo Entre comillas Y es el que decido Como que Bueno voy a armarlo Dije yo Pero como Maña mía Ya yo no sé Si eso es costumbre mía Los desarmo Verdad Les empiezo a meter amor Y toda la cosa Pero tengo también Que trabajar Para comer Termino el día laboral Bueno le voy a meter mano Al carro mío Ya no tengo ganas Ya estoy así como que Estoy cansado Con pereza O voy a dedicarle tiempo A la familia Oño voy a estar un rato Con mi esposa Voy a estar un rato Con mi mamá Que se yo X Pero Si le metí tiempo Hasta donde pude Y ya después Que terminó pandemia Que el país Se fue Se fue para abajo Un poco Vamos a estar claro El gobierno Tampoco es que ayudaba mucho Y ahí fue cuando Ya me vine hasta aquí Me vine hasta aquí Hasta Hasta Dallas, Texas Ok Que bueno Que bueno que concluimos Esa fase De tu vida En la cual Terminaste con los 4G63 Empezaste con Onda Oye que cosa Que todo fiebre Siempre termina O sea siempre empieza Con Onda O termina con Onda Ahora bien Ya que pasamos Esa fase De 4G63 Quería que las personas Supieran Que cuál es tu background De dónde viene Quiero Quiero que hablemos De los caseries Porque ya después Terminaste en los caseries Y ahora está Dándole Duro Es lo que más Me llegaba en el taller Por ejemplo En el taller de Panamá Este Lo que más me llegaba Era eso Ok Caseries de 16 Ok Yéndonos por esa misma línea Porque siempre se cuenta Lo bueno Lo bonito De los caseries Le Ya que los caseries Son la especialidad De la casa Siempre se cuenta Y se habla De lo bonito Quiero que hablemos De lo que no se habla De los caseries Lo peor De ellos Lo peor del caseries Si Y yo voy a romperle el hielo Por algo que He visto muchas críticas Y me estoy enfocando En el motor Ok Yo sé Tú sabes La tangente La clásica Todo el mundo va a decir Ah bueno La segunda De la transmisión Los ejes Esto Lo otro Uno de los problemas Más grandes Que muchas personas Se quejan No yo O sea yo tuve mi caseries No me queje de él Es porque nunca Tuve un B-serie Y más o menos Creo que sabes Por donde voy Muchas de las personas Que se quejan De los caseries Se quejan Porque cuando Un motor Caseries Rompe la pista Para tú O hay que hacerle Algún ajuste Para tú Sacar la tapa Desmantelarla Y toda la vuelta Es un Peo Sin embargo O un B-serie Eso saca la correa de tiempo Si es mucho más rápido Y es mucho más fácil Mucho más fácil Y por ahí quiero empezar Eso es uno Eso es una de las cosas De las personas De lo peor De los caseries Que las personas Se quejan más Ahora ¿Qué otra cosa Las personas se quejan De los caseries Que no sea eso O no que se quejan Sino lo peor Que no sea eso Que yo acabé de decir Te ayudé en esa Te ayudé con esa No pero es que está Está muy bien Y de verdad Que está difícil Porque tú sabes Que es difícil Buscarle un defecto A ese motor O sea Buscarle un defecto Al caseries Yo todavía estoy Tratando de hacerlo Yo creería Yo creería En lo personal Que lo único Que le faltó A esa gente Fue hacer ese bloque Macizo A mi parecer Cuando tú dices Macizo ¿A qué tú te refieres? Como el bloque El 4G63 por ejemplo En hierro Sí O En aluminio full Que no tenga La separación Entre el core Y el sleeve Y la camisa Que haya sido completo Yo digo Ese motor hubiese sido genial O que sea Close deck Lo que le dicen Close deck Close deck Como le llaman Close deck Los más piquitos ¿Sabes? Sí, sí, sí Nosotros le decimos Camisa y Camisa y Camisa y el core Bueno Este ¿Pero tú crees que en realidad Solo hubiera ayudado? Claro Es que A mi parecer Lo más débil Del caserie Es que sea de aluminio Porque tú te imaginas Que ese bloque hubiese sido De hierro Como el 4G63 hermano O sea Tú estás diciéndome Que Otra cosa O sea Contestándome mi pregunta Que una de las cosas Peores que tiene ese motor Es que Es del material Que fue hecho En aluminio Y aún así Es resistente O sea Ese carro Tú le empujas 20 libros Y el stock Y te las va a aguantar Pero hasta un punto Ojo Todo motor Tiene su punto de quiebre Y todo el mundo lo sabe Mira Hablemos Hablemos de O sea Ya me contestaste la pregunta Sin abundar tanto Y creo que es válida Es válida esa Ese punto de vista Eh Porque estás hablando más Eh Y Tengo que resaltar eso Que estás siendo objetivo A la hora de hablar No estás siendo fanático Porque muchos fanáticos dicen No Que ese motor es perfecto No, no, no Ese motor Lo único que le hace falta Es que Yo no sé qué Pero ese motor No le hace falta nada Eh Tú sabes La Mira si O sea La clásica Porque todo el mundo quiere hablar De lo bueno De lo bonito Pero nadie quiere hablar de lo peor Nadie quiere hablar de lo malo Exactamente Y ningún motor es perfecto A mi parecer O sea Son casi perfectos Sí Casi perfectos Pero no es que O sea El K24 A mi parecer No es más perfecto Porque no es de hierro A mi parecer Mira Esta pregunta Sí, continúa Perdóname No, o sea Otro defecto Que estoy aquí pensando Tratando de conseguirle un defecto A ese motor No le veo Ok Disculpa Ahora Si me hablas De un motor europeo De un Audi De una cosa esa Te digo ¿Qué mil defectos tiene? O sea Esos motores A mi parecer Con el perdón de la palabra A todos ustedes Y a toda la audiencia Pero Para mí Todo el grupo Volkswagen Mejor me callo Mira Vamos a cambiar El tema un poco Este Vamos a hablar de Esto es otro tema Más que no se habla Vamos a hablar de Piezas Que en realidad Mano Tú no necesitas O sea Que hacen la misma función Lo mismo que sean Lo mismo que fuesen OEM O sea De fábrica Original De la compañía De la fábrica De 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 Onda O sea Vamos a hablar De estos De estos mitos Que Mira Hacerte la pregunta Mejor Vamos a hablar De marcas Que en realidad Que en realidad Su función Da igual Que sea de marca O que no sea de marca Por ejemplo A lo que me refiero Con no de marca Es que Mano Lo mismo que te puedes Comprar una Stock Que una de Te voy a dar ejemplos Te voy a dar ejemplos Para que más o menos Sepas por donde voy Por ejemplo Las guías del timing Draskartel Por ejemplo Acabo de montar una Por cierto En este niño Por ejemplo Ya sabes por donde voy La cadena Draskartel También la puse Eso es otra cosa más El pulley del crán Más Más liviano Que dice que ayuda Los ejes De mil caballos de fuerza O sea que te los garantizas Para que aguantes Mil caballos de fuerza Bueno Eso es súper debatible Entonces El silicón De Honda Bond Y por ahí para abajo O sea Vamos a hablar de esas cosas Si en realidad Da igual que Ese tipo de cosas Ponérselas Lo mismo que stock Que las aftermarket Como las que te acabé de mencionar O sea Hay otras marcas Está por piston Y por ahí para abajo Y aquí tenemos Este tema Lo podemos Podemos durar una semana Hablando de este tema Pero quiero que me cuentes Que si en verdad Es un mito Que te vayas Por marca O da igual Que ponerle una stock OEM Para mí es mito Es un mito ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque he usado OEM He usado eBay Amazon Y he usado Drakkartel Ford Piston Y Al menos Vamos a hablar Por ejemplo De las piezas Del timing Que me acabas de comentar Las Drakkartel Las guías Y eso Obviamente El material es mucho mejor En Drakkartel Pero ¿Qué es lo que tú quieres armar? ¿O para qué lo quieres armar? Si tú quieres un carro de diario Con 400 caballitos Tú no necesitas Gatarte Esa plata extra En piezas Drakkartel O lo que sea O todo piqui No Puedes usar las originales Ahora Si ya tú estás armando Un motor Full billet Que estás buscando Arriba de 800 caballos Trata de ponerle Lo mejor que existe En el mercado Es lo que yo siempre recomiendo Pero hay personas que Simplemente por decir Que tienen La pieza más Sádica Del mercado Lo gastan Y no es necesario Y se los he dicho A muchos clientes Brother No es necesario Que tú metas eso O sea No metas Vamos a suponer Un cliente Una vez le monté Solamente El timing Y Él me dijo Pero espérate Que estoy esperando La cadena Drakkartel Yo tengo aquí En el taller Tengo dos cadenas Originales Honda O sea Y te estoy hablando De que es un carro De diario El muchacho Trabaja en un banco O sea Va para el mercado Y vuelve a su casa En ese carro Motor Si original No es necesario Pero vamos a ponerla Al cliente Lo que diga Claro Al cliente Lo que pide Entonces bueno Está bien Después que pague Exactamente No también Lo que sí he notado Mucho Por ejemplo La tensora Inline Que vendría siendo ¿Cuál? La tensora De la cadena Ok Pero cuál De ella La hidráulica Las dos de los lados Y la de arriba No La hidráulica De la cadena Del caserio Ok Ya Tiene una presión Hermano Que no juega O sea Esa presión De hecho Para poner el timing Con esa O sea Yo lo he comparado Trato de poner esa misma La original En timing Y muevo el timing Mucho más fácil Que con una inline Con una inline Tengo que hacer palanca Fuerte O sea Ese En ejemplo Ese Tensora Me gusta Ok O sea Entonces El pulley liviano Por ejemplo El que estamos viendo Aquí ahora mismo Bueno El super damper Whatever Este es el super damper Sí Este es el super damper Este Para el caballaje Que estamos buscando ¿Verdad? Trabaja perfecto Ahora Hay gente que lo coloca Con el motor stock Pero en realidad Esto hace su función Comparado O sea La diferencia entre El de fábrica El OEM El stock Versus ese La diferencia es Abismal No A mi parecer no Porque son caros Son caros Son caros Pero Pero si te hace O sea Si vas a tener Un resultado positivo A eso me refiero Pero No es que Puse Puse Este Un super damper Ya agarré No sé cuántos caballos Eso no va a pasar Eso no va a suceder Incluso Eso no va a suceder No Te mejora el rendimiento Sí Es obvio Pero no es que Vas a ver Una diferencia De caballaje Abismal En el Dino Eso es como Cuando dicen Que Ah Le voy a meter El inyector En 1000cc Me va a dar Más caballaje Como Como Los inyectores Dan más caballaje O sea No No es que El te va a dar Más caballaje Es que Si el motor Lo requiere Mételo Claro Pero Pero si No los necesita Si el motor No te está pidiendo Más Más gasolina O sea Para qué Exacto Mira Este Que otra Que otra pieza Tú entiendes Que mano No es necesario Para nada Todo en marca Todo en marca Y todo es que Te venden Un logo Y en realidad En realidad No hace falta ¿Qué otra cosa Tú entiendes Que sea así? También depende mucho O sea Vuelvo y repito Para qué quieres El carro Si me entiendes Vamos a dirigirnos A tu cliente diario A tu cliente De todos los días El que te busca Los 400 Bueno Fíjate Hay gente Que por ejemplo Pregunta Solamente Para poner El El cuello Del coolant O el coolant neck Que le llaman Que va De aquí Del costado De la cámara Que es con Con AN Y es porque De verdad Se ve mucho mejor Muy bonito Fácil de cambiar Y mucho más seguro Si tienes un motor De alto caballaje Es lo mejor De verdad No con abrazadera Ni nada de eso Pero son cosas Que yo te digo Una cosa O sea Yo armando motores Ya Saco un motor De eso A la pista Con o sin eso Eso no es No voy a tener Una diferencia Con eso Si me explico Ahí piensas que Tú te puedes ahorrar Pero Hay gente que quiere Que el motor Se le vea mucho mejor En la pista Obviamente Si mejoran en algo En el aspecto Mejora mucho Y La facilidad A la hora del cambio Todo eso Pues pero No es algo que O sea Detalles como eso Hay gente que se gasta Una plata Por ejemplo En una En un tapaválvula Billet Por ejemplo Eso es algo innecesario Hermano O sea Es súper innecesario O sea Claro El motor se te va a ver Espectacular No te lo voy a negar Súper bello y todo Pero A menos que el billet Te traiga ya con sus tomas Bueno en este caso Esta es la original Pero esta se le mandó Para los orificios Para meter los fittings De los aceiteros Para hacer el cash can O si no Para turbina Y hacerle retorno Y todo eso Listo Entonces Si tú tienes un carro De diario Para que vas a hacer eso No te hagas ese gasto Pero hay gente que Como te digo Le gusta mucho pintear Le gusta mucho Voy para un evento Y quiero que tenga Todos los juguetes Y bueno Si tiene que tener Los 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 fitting Y que se vea bonito Exactamente El cash can Es otra cosa también Es la que eso no importa Ah Ah bueno si El cash can Como tal Hay gente que se gasta Una plata Mandándose uno En aluminio Y todo eso Pero vuelvo y repito Que uso le quieres Al carro Y todo eso Porque que es lo que pasa Hay veces que Si te digo coño Trata de Meterle La mejor calidad posible Si vamos a ir A la pista Porque parece mentira Pero en la pista Cuando hay pieza barata Siempre se terminan partiendo Y en la pista Y cuando estás en la pista Andas con la adrenalina En la cabeza Se partió una pieza No tengo más pieza aquí ¿Por qué se partió? Ah porque Es que esta pieza es de eBay Por ejemplo Una pieza china ¿Pero por qué compraste Esa pieza china? No sé qué Bueno porque a veces El bolsillo nos da Un ejemplo Y resulta que ahí es donde Tú dices Bueno ahora si me voy a hacer La inversión que es Para que no vuelva a pasar Básicamente hace Un doble gasto Yo entiendo Que una de las cosas Que más pasa Y no me pone esa línea Es Mano Los famosos Los famosos Los intercooler piping Y los intercooler Cuando vienen con Este El caucho Ese de silicón Barato Que a cada rato Cuando tú estás Cuando estás en la pista Lo escupe a cada rato Y se te suelta Que los infla Los infla Y los saca Y los saca Yo creo que es una de las De las variantes más Constantes Bueno pero también Depende del bus Que te estés soplando También pues Porque si pones Si andas en los bus Brother Pon cualquier cosa ¿Qué es los bus? 5 libras 10 libras 10 libras Vamos a poner 10 libras te las aguanta Un silicón chinito Pero coño 10 libras Que tú vas a ir Para allá Con 350 caballos A correr Ah no Por eso Pero o sea Si estás sacando Un carro de calle Que te lo disfrutas En la calle Y lo llevas a la pista Una de esas te va a funcionar Pero ahora Se ve mucho Exacto Pero por ejemplo Me dices Hey Chuy Estoy sacando un carro De 800 caballos Hermano Métele viván a eso ¿Me entiendes? De una vez ya Con clams y todo Ya Si hermano Eso pasa Mira Vamos a Ya que estamos yendo Por la línea de Me gusta Porque todo está Encajando Con el rompecabezas Como se supone Vamos a irnos Por esa misma línea De la pista De las carreras Hermano Y que conste Esta pregunta Que te voy a hacer Es con completo Desconocimiento De tu carro O sea Yo desconocida Porque es que La realidad es que Yo hice estas preguntas Y este libreto Por decirlo de alguna manera Lo hice más Pensando En la duda De los demás De tu De la audiencia Que nos ve Y de los futuros clientes Que vayas a tener Eh ¿Qué pasó Con los super Con los carros Supercharger? O sea Tanto K-serie B-serie D-serie ¿Qué pasó Que Supercharger Como que tuvo O sea Supercargador Tuvo Una temporada De O sea Una buena temporada Donde se utilizaba Mucho Para la pista Para la calle Y de repente Desaparecieron Desaparecieron Ya nadie O sea Ya los fabricantes No lo hacen Como antes Y lo que hay Es lo que hay Ya no hay Como que una evolución Ya Tú vas por ahí En la En la carretera Y no Y no ves Son bien pocos Los seteos O se van Full al motor O Turbo Ya tú no ves Como que Ese intermedio Que vendría siendo Un supercharger Ya como que ¿Qué pasó Con los superchargers? ¿Por qué se desaparecieron? Mira Antes se veía mucho más Si tú te metías Tú te metías Porque antes Estamos hablando Cuando no existía El internet Como está hoy en día Tú te metías En la revista Turbo Magazine O en Maxi Tuning Esa revista Que era en Europea Y tú veías Más a menudo Supercargadores Por ejemplo El Jackson Racing Que era el más famoso En los Honda ¿No? Iba directamente Al manifold Pero yo creo ahorita Con la variedad Que hay de turbo Con las facilidades Que hay de meter un turbo Y con lo que El caballaje Que te bota el turbo Obviamente la gente Prefiere irse Con un turbo Y es más barato Y mucho más barato Sí porque Un kit de supercharger Que te cuesta Es demasiado caro Entonces Las cositas que necesitas Los Como yo digo Como dicen los gringos Y como diría yo también Los ads Que vendrían siendo Que es ingestor más grande Y que todo esto O sea Vas a terminar básicamente Haciendo lo mismo Que con un supercharger Exactamente Exactamente Y fíjate Con menos resultados Por ejemplo El CVLF que armé Ese Supercargador Fácilmente 3500 El kit ¿No? Y es un kit que te viene Por ejemplo En este caso Es un CV Un FA5 Un 2007 2008 2009 Y básicamente Eso está adaptado Ese carro obviamente A mí me tocó picar Hace varias cosas Luego vamos a ver eso Y si vamos a costo Con lo que se gastó ahí Fácilmente Si hubiese puesto Una turbina Un turbo ¿Verdad? Unos palitos Más cositas Y queda plata Y te puedo asegurar Que tiramos Más de 500 caballos Fácil Y con ese supercargador Lo más que se tiraron Fueron 400 caballos ¿Tú crees que Los supercargadores Perdieron fuerza Por Nunca evolucionar? No por Bueno no Es que ¿A dónde más Puedes llevar un supercargador? Bueno con la tecnología Que contamos O sea Lo mismo decían Los turbos Hace años atrás Y mira dónde estamos Hoy día No claro Pero Yo creo que El supercargador Llegó hasta un punto Donde dijeron Bueno ya hasta aquí Podemos llegar Pues yo entiendo Que no evolucionaron ¿Qué tú crees? Lo que pasa es que El supercargador Es muy restringido Por ejemplo En el caso Del Craftware En el caso del Craftware Que está en el Civic Ya tienes una última polea Que es la que le coloca Para que te sople más libras Y después de ahí ¿Qué? Después de ahí ¿Qué viene? O sea ya te votó Lo que te tenía que votar Que va Bueno Vamos a meter un supercargador Más grande Ok tú compras uno más grande Pero luego ¿Qué? Ya no hay un supercargador Más grande que eso En cambio con turbo Vas y consigues un turbo De gandola Y se lo empuje Y listo Pues me entiendes Esa es la ventaja Que hay con el turbo Si si Oye Y entiendo Te entiendo al máximo Pero yo creo que Yo creo que Pero yo creo que Si se quedaron un poquito En el sistema Yo siento que Yo siento que Y esto Mano Jugando la especulación Yo siento que Si tal vez hubiesen Evolucionado De la mano Con la tecnología Que tenemos hoy día Es que también tiene que ver La demanda Ya la gente Empezaron a dejar De comprarlos Y etcétera Pero mira Por ejemplo Lo que estábamos hablando Detrás de cámara Los mismos turbos Hay turbos que Para tú Hacer el caballaje Que querías hacer En aquel entonces Tú tenías que brincar De un turbo así A uno así Ya hoy día El que es así Te hace ese caballaje Hermano Bueno Volviendo a la historia Desde el For Fiesta Este Yo recuerdo que Mi papá Con la fiebre Y la cosa Compró un turbo En ese tiempo Un garret Un garret Que el garret Era tú sabes La gran cosa Y en esos tiempos Hermano Un garret Era Y el turbo Sin decirte mentiras Era como que Algo así Pequeñito Lo muestro aquí en cámara Era como así Chiquitico O sea Y nosotros decíamos Como que Con esto vamos Con esto partimos La liga Ya Y sabes que lo más loco Ese turbo nunca se montó Ese turbo nunca se montó Pero nosotros decíamos Ese carro va y turbo Va y turbo Pero en ese entonces Como te digo No había tanta Información como hay Hoy en día Y ese carro Yo recuerdo a nosotros Vamos a ponerle Un inyector De otro carro Trotelbody De otro carro Y cambiamos todo Y listo Si anda más duro Y eso Ajá Y la computadora Ajá La computadora Nosotros nunca abrimos Esa computadora Porque tú ves Aquellos tiempos Nosotros andábamos Con la ignorancia A tope Pero o sea Pero igualito Nos la pasamos En la calle Vamos a darle Pele a ese carro Y se dañaba el croche Vamos a volverlo a hacer Y vamos para la calle Otra vez Y vamos para la calle Otra vez Y partíamos Se partió segunda Vamos a cambiarla Se partió tercera Vamos a cambiarla Y así pues Como te digo Partiendo y aprendiendo Si mano Pero yo creo que Si tal vez hubiesen evolucionado De la mano Pero si Hubieran hecho El supercargador Yo creo que llegó A un punto Donde ya Tocó techo Pues como quien dice Y quizás salgan Con algún innovador Uno nunca sabe Ahorita hay tanta Capaz ahí te dicen Capaz ahí esta semana Presentamos el nuevo Supercargador Eléctrico Y todo el mundo Queda fuera de base Porque hoy en día Y eso estaría cabrón Uno eléctrico Sin necesidad de bolea Si Bueno Cuestión de De evolucionarlo Pero eso sería Una cosa Algo eléctrico Que lo que tú necesites Sea una Una batería De yo no sé Cuántos voltios Externa Y que la batería Lo alimente Exacto Y que corra De la mano Ahorita Es una locura Ahorita todo el mundo Está Todo el mundo Está pasando eléctrico O sea O sea La tecnología De lo eléctrico Viene muy duro ahorita En cuanto a carros Pues Están bajando mucho Carros saico Con eso Mira los telas Los tiempos que están Haciendo O sea Así muchas cosas Si pero Si eso Exacto Es otra O sea Es otro tema Hay carros Hay carros Que le están pasando Yo Me voy más a los No sé Soy más fan De lo mecánico Que lo eléctrico Ah no Por supuesto Por supuesto No sé Por ejemplo Ahorita el Toyota Los Toyota No están viniendo Es algo que yo critico mucho Están viniendo Con una bomba de agua Eléctrica O sea Eso no tiene La resistencia jamás Que tiene una bomba de agua De aluminio De hierro Lo que tú quieras ¿Me entiendes? De aspa Como tal Igual que las bombas De gasolina Que viene una eléctrica Y una mecánica La mayoría de los carros Están viniendo así Bueno O sea Ya no es como La bomba de antes ¿Sabes? Positivo o negativo Dale con una bomba mecánica No es que Los off-grey son bien limitados Para tú hacerle Para tú poder Ponerle Una bomba de gasolina Mejor Es bien limitado Aparte de que vienen Con el dichoso Direct Injection No hay tantos inyectores Allá afuera Apenas ya están Empezando a desarrollar Algunos inyectores Oye Ojo Que conste Estamos muy frescos Todavía Como para Decir ¿Sabes qué? No nos jodimos No hay nada Estamos todavía muy frescos Y creo que pues Obviamente en el futuro Puede que aparezcan cositas Puede ser Puede ser Puede ser La verdad Este Bueno La Huesga y eléctrica Está muy sonada ahorita Trabaja súper bien Yo en lo personal No he montado la primera Yo no he trabajado Con la primera Huesga y eléctrica Este Yo no he montado la primera Todavía Y De los amigos que han montado Me han dicho Eso resulta Se trabaja muy bien Son eficientes Marcan lo que es Botan lo que es Nunca he montado la primera Vamos a esperarla Mira Vamos a hacerle un cambio radical Del tema O sea Ya hablamos De Dos o tres cositas Que Para que las personas Más o menos tengan una Probadita De tu conocimiento De quién tú eres De por qué Lo que vamos a hablar ahora Deberíamos de hacerte caso Vamos a hablar de este tema ahora Este tema está súper cool Y creo que Creo que Creo que Debemos tocarlo Porque hay mucha desinformación Allá afuera Y muy pocas personas Tocan estos temas Yo quiero saber Cómo tú eliges El size del pistón De tu motor Y Dame un ejemplo O sea Dame un ejemplo De alguna medida Y del clearance Ideal Entre Entre válvula y pistón O sea Tú como Como Una persona que asambla motores Busca recetas Sabes qué Funciona con qué O sea Háblame de eso Háblame de los De los clearance Entre Entre pistón Y válvula Qué pistón Qué compresión Digamos que queremos Armar Algo súper duro Algo Para correr duro No tiene que ser Para romper el récord Pero puede ser algo que Recuerda que La mayoría de las personas Lo que están buscando Es correr duro Correr duro y hacer Definitivamente Definitivamente Y Los que tienen mucha plata Que pueden hacer eso Se van hasta con inventos locos Que ellos mismos fabrican O mandan a ese custom Cuéntame Se van con compañías Que hacen ya Los CNC custom Ey Necesito que me hagas esto Así Así Y a esta altura Y se las fabrican Claro Hay billetes para mover eso Hermano Nosotros tenemos que jugar Con lo que hay en el mercado ¿Me entiendes? Por ejemplo Este yo lo estoy armando A 9.6 Por ejemplo En compresión Y Yo dije bueno Con eso yo juego bastante Con el turbo Ellos son que 8.1 ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cuál es la compresión De ellos de fábrica? 9.1 Y 9.1 O K24 ¿Cuál es la compresión De ellos de fábrica? 9.5 9.5 Oso Tú la mantuviste Más o menos igual Un poquito No Perdón Sí No 9.5 Armé esta Ellos vienen Un poquito más alta Ya Un poco más alta O bajaste la compresión Sí La bajé un poquito Y En la válvula Dejé la original Obviamente O sea La misma medida Pero La armé Con Supertech Metí válvula Supertech Pero dejé la misma O sea La cóncava No metí la plana ¿Me entiendes? Ya con eso Digamos que Puedo trabajar un poquito más el bus Pero Pero Aquí Es donde viene ¿Cómo se llama? El tema ¿Cómo le gusta más al otro mecánico? Porque yo te puedo estar diciendo esto ahorita Y otro mecánico está diciendo Mira este loco Lo que está diciendo ¿Me entiendes? Pero hermano Cada quien a su receta ¿Me entiendes? A lo mejor alguien se siente más cómodo Soplando con Con una compresión de 11 Hay gente que se siente más cómodo Soplando con una compresión de 12 Hay otro que se siente más cómodo Soplando con una compresión de 8 Eso de 11 Eso está apretado Apretadísimo Y pues bola fácil Y los he visto Y los he visto Y es de Florida de hecho Luego te cuento Pero Igual los he visto yo también ¿Me entiendes? Y yo digo O sea arriesgado ¿no? Yo dije Yo me voy con un S5 Tranquilo ahí Cuando se tapa Cuando le das a ese acelerador En el Bernal Y la tapas Ahí tú dices Ahí tú dices Qué difícil Y me la pusiste Exacto Se apagó Bueno El gesto que acabas de hacer Ustedes saben Ustedes saben Cómo se ve eso O sea Si tú le metieras una GoPro Adentro del engine bay Y vieras cómo hace O sea Supongamos que Estos dos puños Es la tapa Y el bloque está aquí abajo Cuando tú le das a ese acelerador Brum 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 Y es así Y ahí tú dices Mira Otra cosa que yo comprobé Es que Te dicen que vienen Con esa compresión Con la que te dice El fabricante Pero tú la mides Y de repente No la tienes completa No la tienes ¿Qué tú harías en ese caso? No, no Igualito yo desarmo Yo desarmo O sea Y si el motor se va A overjolía completamente Igual O sea Vas a comprar pistón Vas a comprar todo Y la compresión te va a quedar En la que es Y obviamente Con compresión nueva Pero El momento En que tú vas a un Juncker Por ejemplo Y buscarte un motor Y le metes la compresión Nunca tienen la compresión Primero Nunca la tienen alta ¿Verdad? Y segundo Siempre hay una media diferente Por muy igual que sea El pistón O sea Tienes 10 motores De onda igual Idéntico Nunca O sea Tú lo mides Y nunca Ninguno va a tener La misma media que el otro Ninguno Oriéntame a mí Oriéntame a los que Los que están viendo Este contenido Que Muchos de ellos Pues hermano Aprenden Gracias a este contenido Aprenden cosas Que no aprenden Y el que sabe Pues Date Date dos palmaditas En la espalda Si tú sabes ya este tema Los que saben Me dan martir Pero hay muchos Que no saben Y quieren aprender Y están aquí viendo esto Porque quieren aprender ¿Cómo tú mides La compresión De un pistón? Puedes medir compresión O lo que tengas En la tapa O en la cámara Y las maneras De medir la compresión Tienes 10.000 maneras O sea Unos lo hacen De un modo Unos de otro Yo ahorita mismo Lo que Yo lo que No lo hago Es que Hay gente Que mide la compresión En la cámara En el chamber En la parte de abajo No sé si has visto Que colocan Un vidrio Arriba ¿Verdad? Y el vidrio Tiene como una especie De orificio Donde colocan La inyectadora Con el líquido Eso es Eso es válido Eso es válido Que uno no le tenga Mucha fe a eso Es otra cosa Pero sin embargo Eso se usa Y es efectivo ¿Me entiendes? Y Yo No he sacado Nunca Nunca he armado O sea Con ese vidrio Midiendo la compresión A través del orificio Colocando el líquido Jamás Si tú me preguntas ¿Tú lo has hecho? Nunca lo he hecho Y yo he armado Todos mis motores Y todavía Todavía Como los he armado No me ha salido El primer motor Reventado todavía Por suerte No me ha salido El primero No suerte No O sea Vamos Sacar La arrogancia Un poquito social Si le metes Le metes Si eres bueno En lo que haces Eres bueno En lo que haces Lo que pasa es que Hay mucha gente Que también se deja Llevar mucho Por los números Precisos Como que Si no me dio Este número Si no me dio .00 tanto No me va No me gusta Entonces se van Para el matching shop Borean O mandan A borear La ¿Cómo se llama? La biela Para que le den Las tolerancias Y todo eso Claro Hay gente que Se pase perfeccionista Yo trato de ser Muy perfeccionista Pero de verdad Los números Con los que yo he armado Hasta el momento Me han resultado Eso cae En lo que estábamos Hablando ahorita De los mitos Estos De cosas que son Innecesarias Que en verdad No es necesario Hacerlo De volverte Tan perfeccionista Yo trato de estar En los rangos Cuando tú estás Armando un motor Tú tienes el rango Mínimo Y tienes el rango Máximo ¿Verdad? Uno juega Entre en medio De las dos En el clearance Uno juega En medio De las dos No te vayas Muy ni al máximo Y ni te vayas A la mínima Tampoco Trato como que Está ahí Y Brother Ahorita el que quiera Armarse un motor Que pide en el mercado Cualquier pieza Antes la biela Tú tenías que Comerle un poquito más Para que todas te dieran El mismo peso Y todo Ahorita ya la biela Si tú la pones en una pesa Cada una Te vienen balanceadas Te vienen ya pesadas Tú las montas Yo acabo de montar Una vez media de aluminio Ahorita Y las pesé Yo dije En tal caso ¿Cómo le comería A uno una biela de aluminio? Yo no me atrevo A comerle una biela de aluminio Y nada Todas El peso correcto Cada una El pistón El peso correcto Cada una Y yo Ah bueno brother Me están ahorrando Demasiado trabajo ahorita ¿Me entiendes? Oye eso es bueno Para usted No súper bien Y le das mucho más rápido Pero O sea la cosa cambia Un poquito ahorita Bueno El próximo Espérenlo Miércoles Ese vamos a estar haciendo El video review De la De la EF La verdadera Slipper Que no es tan Slipper Porque no tiene bonita Slipper Slipper por la parte de atrás Pero cuando la ves adelante Ya tú dices ¿Pero qué es esto? No eso es lo único Que la gente va a poder ver De ese carro Las luces de atrás Mira con eso Los dejamos Mira déjale saber A todo el correo Donde te pueden seguir Pues nada Me pueden seguir a través De las redes sociales Instagram Sobre todo Que es lo que más uso Arroba Chuy Perdón Estoy diciendo el Instagram Viejo Chuy Chant Estoy con la nota Es Changs Automotive Changs Automotive En Instagram Ahí me consigues Ahí tienes Fotos Videos de lo que yo hago Tienes la dirección Del taller Cualquier consulta Duda que tengas Me escribes al DM Ahí te respondo A la brevedad posible Y pues nada Estamos a la orden Estamos aquí en Dallas Texas ¿Algún número de teléfono Que te puedan contactar? 945-239-6110 945-239-6110 Ahí me puedes Manda un texto Me puedes llamar Lo que tú quieras Una duda que tengas Con el carro Honda, Toyota, Lexus, Akura Ojo Y quiero dejar claro esto Yo no atiendo Carros americanos Eso se lo dejo A los expertos A los que les gustan Los dolores de cabeza A mí me dejan Con los japoneses Quietecitos A los que les gustan Las apodadoras A mí me dejan Con las apodadoras Esa grama Tiene que quedar bonita Para que te lo sepa Y nada A mí Corillo Me pueden seguir Como Mose350 Esperen la mejor versión De mí pronto Espero que les haya gustado Este contenido Recuerda darle like Suscribirte Por favor Comparte este contenido Oye ¿Quieres ver más contenido Como este? Que estén bien duros Así de duros Como este Mira Te exhorto A que veas Estos contenidos Que están aquí El de aquí El de acá El de acá El de acá El de acá Todo lo que están viendo Por aquí Vean todo ese contenido Checate ese playlist Checate en Spotify Síganme en todas mis plataformas Como Mose350 Oye Y ya saben El giveaway El concurso Por favor Participa Para que salgas ganando 100 pesitos Regaladitos Por hacer lo que siempre Hace todos los días Dar like Comentar Y compartir Los veo la próxima Chao